Como nos gusta mantenerte informado, te traemos el top 3 de las noticias más importantes del día. A pocos días de la segunda vuelta presidencial, el pacto histórico sortea una nueva polémica, la filtración de audios y videos sobre una supuesta campaña sucia contra otros candidatos. Los protagonistas de estos audios fueron el senador Roy Barreras y uno de sus asesores en comunicaciones. Según El Espectador, la polémica tiene raíz en unas grabaciones filtradas de reuniones de comités estratégicos del pacto histórico. Allí se escucha que se reconoce a Alejandro Gaviria como una amenaza electoral que hay que desmantelar. Igualmente, se habla de dividir al centro y presionarlo para que entre al pacto histórico. Tenemos dos cosas por hacer frente a él. O dividir ese centro aún más y hacer que el señor Fajardo, que tampoco es confiable, pueda sobrevivir para que divida la votación del centro, lo decíamos antes de que llegara Gustavo, inclusive tratar de salvar a Fajardo y presionarlo para que acepte la invitación de Petro de hacer una competencia con nosotros. O todo lo contrario, porque lo de Fajardo también es una amenaza. Es decir, Fajardo tampoco nadie confía en él. Entonces, si no es esa la estrategia, lo que tenemos que definir es irnos al ataque contra Alejandro Gaviria. Esta noticia está directamente relacionada con la anterior y es sin duda una consecuencia de la filtración de estos audios. La mañana de este jueves, Fico Gutiérrez se dirigió a la Corte Suprema de Justicia con el objetivo de ampliar su denuncia en contra de Gustavo Petro y sus cercanos colaboradores, argumentando que hacían montajes para dañar su nombre. Claro que nos afectaron, claro que nos afectaron y era la estrategia que ellos tenían. Aquí ya con esas pruebas que se revelan de parte de diferentes medios de comunicación, se demuestra es cómo se llevó a cabo, qué es lo que denunciamos nosotros desde el 11 de junio, cómo de manera sistemática lo venían haciendo y cómo venían buscando a personas, a criminales desde las cárceles, ofreciéndoles beneficios justamente para que testificaran de manera falsa contra nosotros. Autopista Valledupar-La Paz está a 400 metros de su culminación. La próxima semana inician las labores de construcción del último tramo que hace falta para que quede concluida la Autopista Valledupar-La Paz, obra que por fin será una realidad después de más de 30 años de espera. Este último tramo corresponde a 400 metros que conectarán a esta vía con la glorieta del terminal de transporte de Valledupar y será construido en la zona que comprende el barrio San Fernando. Así llegamos hasta el final de este video. Gracias por acompañarnos.